Acá lo que tenemos que hacer saber a la comunidad, a toda la audiencia, es de que por ahí algunos medios dicen, a partir del 2022 la UNSA tendrá medicina. Será carrera propia de la UNSA, pero medicina viene del 2015. O sea, esa es la realidad. Nosotros ya tenemos jóvenes que están en sexto año, y hay aproximadamente 30 jóvenes que están en sexto año. Entonces es necesario que quede aclarado de que ya se estudiaba toda la carrera completa, por supuesto, dependiendo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, donde además casi todos los docentes, casi todos, su gran mayoría, ya son de Salta. O sea, estaban los profesores, digamos, invitados de Tucumán como responsables de cátedra. Todas estas cuestiones son necesarias, digamos, tenerla bien en plano, bien en la verdad de lo que era, porque por ahí se confunde diciendo recién va a empezar medicina en el 2022. En el 2022, con gran esfuerzo, con trabajo mancomunado con la Facultad de Ciencia y la Salud, porque esa es otra cuestión. Siempre hay que destacar que la Facultad de Ciencia y la Salud ha sido, en aquel momento, en el año 2014, en el año 2015, que es la que se sumó para que la carrera esté dentro de esa facultad. Entonces hay muchas cosas, después como el financiamiento. O sea, hace poco hubo una noticia muy fuerte porque hubo una reunión en el Senado. Si bien el Senado me invitó a mí para que vaya a hablar, yo ya tenía un compromiso, digamos, con la actividad, y por eso es que le pedí al doctor Heredia y a la doctora Falú que vayan en representación del rectorado. Y es por eso de que ellos fueron a hablar. Y bueno, acá nosotros, cuando necesitamos que ya salga la resolución del Ministro de Educación de la Nación, de Nicolás Trota, porque ya tenemos el informe de la CONEA, y acá hay una reunión vital que vamos a tener con la Facultad de Medicina de Tucumán, en primer lugar para devolverle la gentileza, es decir, bueno, así como fuimos cuando le hemos pedido la carrera, que me tocó a mí allá entre el 2012 y 2013 y 2014, ahora también a modo de despedida y agradecimiento eterno por todo lo que hizo la Facultad de Medicina, pero que además la vamos a necesitar para que nos acompañen. Y nosotros vamos a tener desafío muy fuerte, vienen los concursos los docentes, van a venir ya las estrategias, el Consejo Superior tendrá que decidir cómo va a ser el ingreso, así que, digamos, estamos en medio de un trabajo muy activo, y por eso es que le pido prudencia a veces a los mismos docentes o a las personas que hablen del tema medicina, de dar, digamos, la claridad de lo que es. O sea, no es que recién la carrera se va a dictar en Salta en el 2022. Tenemos la suerte de decir que la CONEA ya no viene el visto bueno para que sea propia. Ya al sumarse como carrera de la UNSA, las pre-inscripciones siempre se habilitan a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de enero, que se hace en forma virtual. O sea que hacer ya una carrera que va a pertenecer a la UNSA va a ser igual que todas las carreras, que toda la oferta educativa que tiene la universidad. Esta es la realidad. O sea, por ahí hablan de, he escuchado que hablan de la inscripción en septiembre. No, no, acá si ya es carrera de Salta, la pre-inscripción empieza el 1 de noviembre hasta el 31 de enero. Por eso es decir, yo creo que hay que informar bien sobre toda esta cosa. A ese entonces ya nosotros tendremos la resolución ministerial de Buenos Aires, y además nosotros tenemos que ver, que están viendo simuladores, simuladores que salen 24 millones de pesos. Entonces son recursos que también hay que empezar a proyectarlos, como también nosotros ya tenemos la resolución hasta el quinto año de medicina por parte de la Secretaría de Política Universitaria. Pero eso daba como 70 millones y estaban viniendo aproximadamente la mitad. Bueno, este año se regularizó. Este año ya nos mandaron la diferencia y también está previsto ya para que incorporen el sexto año. Pero además, como eso está por resolución separada, ya le he pedido al Secretario de Política Universitaria que cuando hagan el proyecto borrador del presupuesto 2022, ya entre en la planilla que en definitiva Economía después manda a la Cámara de Diputados para que realmente salga dentro de lo que ya es el importe presupuestario para nuestra universidad, y no por aparte, o sea que ya quede consolidado en el presupuesto. Todas estas son cosas que se deben informar correctamente, ¿de acuerdo? Y me toca a mí justamente gestionar todas estas cosas, por eso es de que cuando yo a veces escucho otras noticias de medicina, pido prudencia para que informemos bien a la comunidad. Mi intención siempre fue darle un cúculo al interior. El interior tiene el tanto derecho. Ustedes saben que a mí me tocó tener la iniciativa de llevar la sede de Metán, de Rosario de la Frontera, de Cafayate, en Santa Victoria Enfermería, este año San Antonio de los Cobres y Joaquín B. González. Entonces, y además potenciar Orán con Carrera y también Tartagal donde está Contador. Así que por eso es de que también se está pensando que tenemos que darle un cupo haciendo de base en las sedes principales que tenemos como Orán, Tartagal, Metán, Rosario, de la frontera para que también los jóvenes del interior tengan la posibilidad de estudiar acá en Salta y ahí es donde tiene que aparecer el Estado y que creo que es lo que está trabajando la Cámara de Senadores para que se habilite en caso de que el joven que, digamos, tenga la proyección y que haya salido dentro del cupo para venir a Salta y no tenga los recursos económicos, porque seguramente muchos del interior no van a tener los recursos. Bueno, acá nosotros estamos en condiciones o de darle comer si vuelve la presencialidad o de darle la beca alimentaria y que el Estado le debe la residencia y la beca para que ese joven del interior. Con la condición de hacer un acta compromiso que la UNSA siempre lo hace, es decir, vamos a poner un ejemplo, ha venido del Jardín o de la Colonia Santa Rosa o de Aguaray, con ese joven que no tenía la posibilidad de venir a pagar una residencia, de poder pagar la comida, se le va a dar toda la beca, el Estado va a proporcionarle, pero en un acta compromiso para que él cuando se reciba sus cinco o seis primeros años de ejercicio como médico lo haga en su lugar de origen. El interior necesita de médicos, se le volverá a la Colonia, Aguaray, de donde sea, así que eso estamos en condiciones de establecer ese programa.